Yo pensé que íbamos a jugar los 4 contra 4 Vamos a enseñarle a Spider Crafts Cómo es que se hace esto Tuzo A ver cómo han mejorado Dándole clases a mi suscriptor De que no tiene que retarme Y ahorita los goleo Tuzo, pégale Si yo no le hice la mague Ah, pues púdete ahí Me quedaron con el culo torcido además Deféndelo Ahí fue Ahí fue Tuzo, mételo Se la centro Se la centro Se pone todo competitivo Tuzo, mételo Se gane, muchacho Que dé mal, que dé mal parqueado Lo paga nada, lo paga nada Todo bien Aquí se puede decir mal parqueado Cuadra perfectamente ¿Mal parqueado? Gracias por el centrado Un poquito de show No era necesario saltar tanto Uy Tuzo, qué lindo Centrámelo Este mapa está bien bueno Uy, qué buena esa Espierta Uy, muy buena esa Tuzo Gringy Gringy Mucho turbo Ahí está Tuzillo ¿Puede ser? Los dos pasamos derecho ¿En serio? Vuelve, vuelve Tuzo Eso, eso Pégale, pégale ¿Qué estoy haciendo? Pinchale, teñel Déjamelo, déjamelo A ti japeros ¿Qué le va a pegar, güeyón? Sí japeros A mí me pucas que atraso ¿Qué piro? Ahí está ¿Dónde va, perro? Espacio, perdón A la mía Ok No, ¿cómo falle eso? Trigy Voy a tres, voy a tres Mantengámoslo Vale, vale Pégale, pégale Le pego, le pego Maldito, tenés ¿Dónde sacó turbo ese? Vamos Tuzo Que se puede, que se puede El maldito estás al pulpo, güeyón No, ya, serio Me pongo serio Muy buena Tuzo, muy buena Muy bonita es Tuzo Bien, 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 bien Todo bien, todo bien Va, va, va Tranqui, tranqui Buenísimo Esa no puedo hacer Ese cálculo Porque queda en el aire suspendido Y hace el turbo Esa no la puedo hacer Ahí fue Ahí fue Tuzo Es tuyo Es tuyo, Tuzin En el rebote ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No le di! ¡Dónde cuelgan las Spiders! ¡Ah! Buena Tuzo, buena Buenísima Tuzo ¡Céntralo! ¡Pégale Tuzo, pégale! Lol, no reventaré No pasa, no, no pasa nada Todo bien Es mi turno de reventar Uy ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Caldito Tuzo, pégale! ¡Joder! Buenísima Tuzo ¡Y mucha Spum! ¡Buenísima! ¡Lol! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Joder Póker! ¡Qué está pasando! ¡Joder! ¡Golazo! ¡Buenada a Spider! ¡Trim! ¡Ah! ¡Buenada a Spider! ¿Qué me pasa? ¡Sí, es muy frío! ¡Ya me voy a calentar! ¿Oye? Es que le... Le calentaste al techo.. ¡Eso es el problema! Me sentí irritado, y usted sabe. ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale! ¡Uy, muy bueno! ¡Puta! Estuvo bueno, estuvo bueno, gringui. A ver todo... Putarle, mi amor. Ya le di comida, ¿se ven mal? ¡Pucha, si le hice a su yagre! ¡Me he dicho este blanco! ¡Ah! ¡Permiso! Pero esta, pal, te tiro el tegui ese. Ay, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Ve a hacer golazo! ¡Pum! ¡No! ¡Ya es nace! ¡Que goliante! Tuve que rendirnos. ¡Vale! Y su oreja, quedó la suerte. Mira que todo lo ha hecho en teñes. Sí. Está jugando solo. Está practicando, literal. Tuzo, pégale, pégale duro. Qué salvada que le pegó a mí. Bueno, Tuzo, la próxima cuando le vas a pegar así, saltas hacia adelante para que le pegues más duro. Le das dos clics hacia adelante, dos clics derechos. Dos clics derechos, eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Ah, buena, buena, Tuzo. Eso. La próxima. Te la centro. Uy, pero como que se la centro un poquito arriba. Se vuelve a centrar. No. Uy, se reventó. Uy, Tuzo. ¿Qué equipa, Tuzo? No dicen nada. Dos toques. Dos toques, no la ni. Ay, no, no la darle, re diger. Sí.